Bienvenidos a este acto de presentación del programa de colaboración 2021 entre el Instituto Cervantes de España y la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Preside en esta ceremonia el señor Secretario de Relaciones Exteriores de México, el Presidente López Obrador Casabón, y la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Doña Arancha González Laya. Saludamos la presencia del Embajador de España en México, señor Juan López Dóriga, y de la Embajadora de México en España, señora María Carmen Uñate Muñoz. También del Director del Instituto Cervantes de España, señor Luis García Montero, y del Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de México, señor Enrique Márquez. Las acciones de colaboración entre las dos instituciones que hoy se presentan están contempladas en el documento suscrito entre el Instituto Cervantes de España y la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de México en la modalidad de firmas cruzadas y en el marco del memorándum de entendimiento para la promoción internacional de la lengua española firmado en el año 2018. En este momento, damos el uso de la palabra al doctor Enrique Márquez. Buenos días, buenas tardes a todos. Señor Canciller Marcelo Ebrard, señora Doña Arancha González Laya, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, señor Juan López Dóriga, Embajador de España en México, señora María Carmen Uñate Muñoz, Embajadora de México en España, señor Luis García Montero, Director del Instituto Cervantes. México quiere estar, y ya está, hacia allá dirige sus pasos en la reinvención del mundo, de un mundo distinto y mejor, de un mundo que abra paso a la economía de la vida, a la política para la vida, en el que la cultura sea, como en otras épocas difíciles de la historia, el sustento de la conformidad en el diálogo y en el reconocimiento de los valores que nos unen. El mundo, en el que se han dado cita la incertidumbre, la confusión o el desaliento, necesita de una cultura que vuelva a mirar a la naturaleza, una cultura que podamos oponer a la discriminación, los discursos de odio y el supremacismo, una cultura que se nutra y oriente por la nueva inteligencia social de las mujeres, los científicos, los ambientalistas, los pueblos originarios, los creadores, una cultura que restituya al vivir cotidiano la fuerza imprescindible de la poesía, el arte y el pensamiento crítico, una cultura, unas culturas capaces de armonizar el orgullo por lo propio, con el disfrute de la grandeza cultural de los otros. La conversación permanente, el diálogo intercultural recreado y fortalecido, hoy es el mejor camino para la convivencia multicultural y la construcción de la nueva solidaridad global que deje atrás la globalización que puso en los límites a la vida por la compulsión de la ganancia. Alentados por todo aquello que nos une, nos ha unido y nos seguirá uniendo, España y México hemos abierto hoy un nuevo momento en la conversación de siempre para estar con los otros. Juntos vamos a impulsar el diálogo intercultural en diversos territorios, perdón, juntos vamos a impulsar el diálogo intercultural en diversos territorios a través de la promoción internacional de nuestro idioma y de las culturas creadas a partir de él. Realizaremos este gran esfuerzo de cooperación a través de las 80 embajadas y los 67 consulados que integran el sistema regional de diplomacia cultural de nuestra Cancillería y de la vasta y muy consolidada red que el Cervantes ha desarrollado en todo el mundo. Según el acuerdo que hemos suscrito, vamos a trabajar en Asia, Europa, África y otros lugares. En el comienzo, uniremos nuestro esfuerzo en Estados Unidos y Canadá a través del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica que iniciará sus actividades por el entusiasmo y visión del canciller Ebrard a principios del próximo año. En este importante proyecto dirigido a las comunidades mexicanas y latinas, México contará además de la gran experiencia del Instituto Cervantes con el apoyo del Colegio de México, la UNAM, el Colegio Nacional y la Secretaría General Iberoamericana. Nuestro reconocimiento, señora ministra, por el impulso a este acuerdo que ratifica y renueva nuestra conversación de siempre. Gracias al querido Luis García Montero por toda su complicidad y simpatía. No fue difícil que dos poetas nos pusiéramos de acuerdo pronto, porque los poetas somos hombres de palabra y trabajamos con palabras y cuando nos faltan las palabras, nos da por inventarlas. Quiero concluir a propósito con unos versos que Neruda, el gran poeta del español latinoamericano, escribió en España en el corazón el memorable canto a la guerra civil española que los mexicanos, señora ministra, hemos hecho propio desde hace muchos años. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde ahí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan emotiva participación. Escuchemos la intervención del director del Instituto Cervantes, señor Luis García Montero. Lo escuchamos, señor director. Pues, gracias, señora ministra de Asuntos Exteriores de España, canciller Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores de México, señora secretaria de Estado Ángeles Moreno, embajadores, querido Enrique, yo voy a ser muy breve porque el espíritu de este encuentro ya lo ha reflejado muy bien el director ejecutivo de la Diplomacia Cultural Mexicana. pero quiero llamar la atención sobre lo importante que es para nosotros que las autoridades de México, que las autoridades españolas que nos acompañan estén aquí porque es síntoma de lo importante que para el Instituto Cervantes es la relación cultural con México. Los que somos partidarios de mirar hacia el futuro, los que creemos que la respuesta hispana es una respuesta al panorama internacional que debe estar definida en los valores de la democracia, de la justicia social, de la igualdad, los que pensamos que la cultura crea vínculos que nos van a ayudar a responder a los difíciles problemas que tenemos, pues consideramos que es muy importante la cooperación y la colaboración. Si esto siempre ha sido así, ahora, después de la pandemia, la dinámica de cooperación y de colaboración es fundamental. En la raíz del Instituto Cervantes siempre ha sido una prioridad la colaboración con los países hermanos, los países que comparten nuestra lengua y que tienen una memoria histérica compartida, pero se trata de una mirada que encuentra su definición ante el futuro y que debe responder al futuro. Y no nos cabe ninguna duda que dentro de los países hermanos y de las culturas con las que nos relacionamos, México tiene un papel fundamental y es un punto de referencia para nosotros. El Instituto Cervantes lleva años colaborando con la UNAM en todos sus proyectos académicos, de certificación, el Instituto Cervantes tiene relaciones con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Cervantes tiene relaciones y está muy interesado en reforzarlas, de ahí este convenio con la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Qué duda cabe que la cooperación para el Instituto Cervantes es una suerte poder colaborar con el Sistema Regional de Diplomacia Cultural a través de sus 28 regiones internacionales, que es una suerte poder colaborar con toda la red 2021 radio y televisión que se integran en la red de las emisoras aliadas con los 50 consulados de México en los Estados Unidos y desde luego es una suerte poder acompañar y poder colaborar con el proyecto del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica porque después de México los Estados Unidos son ya el segundo país con más número de hablantes nativos de español y porque poder identificar nuestra lengua allí con los valores de la ciencia, de la tecnología, de la cultura va a ser fundamental. Y en ese sentido el trabajo de la diplomacia cultural, el trabajo de la cooperación entre México y España, me parece que es la vía para abrir camino a la relación hermana con los otros países de América Latina. Es una suerte que podamos compartir esta mirada hacia el futuro, que aprendamos a pensar en el pasado con el compromiso de que lo que importa es el futuro y el papel de justicia, democracia y hermandad que podemos dar juntos en los años venideros y por eso quiero acabar como empecé agradeciendo a todas las autoridades, embajador, embajadora, a la secretaria de Estado, al canciller mexicano y a la ministra su presencia aquí porque para nosotros este convenio no es solo una declaración de principios, sino es también una ruta marcada en nuestro interés y en nuestra tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor director. Aprovechamos para saludar a la secretaria de Estado, Ángeles Moreno Bau, desde que la último, una disculpa. Y a continuación damos el uso de la palabra a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, señor Arantxa González Laya, quien nos dirigirá su mensaje. Bueno, quiero empezar enviándoles un cariñoso saludo desde Madrid, un saludo muy especial a mi buen amigo Marcelo y a todos ustedes conectados desde México, desde Madrid. Hace apenas unas semanas estuve visitando su país discutiendo de una larga agenda que nos une en lo político, en lo económico, en lo inversor, en una manera de ver también y de trabajar con países terceros, pero en un aspecto que es muy importante para nuestros dos países que es el sector de la cultura. Y por eso yo estoy encantada que esta tarde o esta mañana mexicana estemos estrechando nuestros vínculos en cultura. El año próximo se cumplen 30 años de la creación del Instituto Cervantes y no se me ocurre mejor manera de celebrar estos 30 años que concluyendo un acuerdo con un país crucial para la promoción de nuestra lengua común. Son casi 600 millones de hispanohablantes en el mundo. España es apenas el 7% de estos 600 millones. Es una parte muy pequeña. México es, sin duda, quien más hispanohablantes tiene en el mundo. No solo en México, sino esta increíble cantidad de mexicanos que están en Estados Unidos. Y por eso creo que esta alianza estratégica entre España y México para trabajar, para impulsar esta lengua que nos une y hacerlo en nuestros países respectivos, pero hacerlo también en Estados Unidos, un país con quien compartimos también increíbles vínculos culturales, es una muy buena iniciativa. Esta cultura, que es sabiduría, es experiencias comunes, es un código compartido, es también una increíble fuente económica. Porque la cultura es también un increíble vector de crecimiento económico y creo que en eso también podemos trabajar juntos. Yo voy a citar a Luis García Montero porque él es una persona muy sabia y él siempre dice que el aprendizaje de un idioma no es solo aprender una gramática, sino también conectar con los valores que identifican a una comunidad. Luis, espero haberlo dicho como tú lo dices. Mejor. Bueno, pues esta comunidad de valores es lo que yo quisiera poner sobre la mesa y quisiera ponerle luz a esta comunidad de valores que compartimos, que es lo que vamos a querer proyectar juntos. Cuando queremos proyectar nuestra lengua compartida, también lo hacemos desde la pluralidad lingüística que también estamos empeñados en impulsar y en promocionar y que también vamos a buscar hacerlo a través de esta alianza que lanzamos esta tarde. Nada más, espero que el año próximo, en el que tendremos ocasión de celebrar muchas cosas juntos, podamos poner en valor este gran acervo común que tenemos, que es nuestra lengua, el español, y nuestras lenguas en nuestra diversidad lingüística que también compartimos. Muchas gracias. 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 Envolvergaduría. BMdía sesión virtual en tu connect remote. Denise honesta Like. Desde el formato de extensión guionero con estas cosas. ацwagen. Systems. Porque está en manos de poetas, de manera que seguro llegaremos a un buen puerto. Así que muchísimas gracias, un abrazo afectuoso allá en Madrid. Gracias por todo, embajador, embajador, querida Arancha, muchas gracias por tu tiempo y tu interés y de nuevo mis felicitaciones para el Instituto Cervantes y la Diplomacia Cultural de México. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor secretario, y damos por concluido este acto de presentación del programa de colaboración 2021 entre el Instituto Cervantes de España y la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de México. Enhorabuena a todos por tan importante iniciativa y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos.